El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Y cae, 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 y déjalo caer. Ese poder de Dios está cayendo aquí. Y cae, 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 y déjalo caer. Es el poder de Dios que está cayendo aquí. Demonio, que entre aquí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuera, se tiene que ir. Demonio, que entre aquí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuera, se tiene que ir. Fuera, se tiene que ir Fuera, se tiene que ir Fuera, se tiene que ir Fuera, se tiene que ir